que han fallecido por las injusticias de este mundo yo también soy aquel, soy aquel ser que corre por la sabana emocionado hasta que un día cualquiera me han comprado a una plaza me han llevado escucha alrededor todo mi sufrimiento todo el mundo ha celebrado cuchillos en mi cuerpo me han clavado lentamente hasta mi muerte lleno de dolor mientras enfermas mentes dicen que el sufrimiento es entretenimiento en el presente soy aquel desahuciado, desesperado porque los bancos mi casa han quitado los gobiernos les han ayudado porque el dinero es lo único que les ha importado veo como la mayoría les vuelven a votar estupefacto, decepcionado de la sociedad echado a un lado, abandonado este es mi final la iban a desaciar y se ha suicidado yo también soy yo también soy el amor en la existencia de abusos contra niños aquel que no pidió nacer para merecer las injusticias de un mundo que no quiere ver que no quiere entender que cualquiera podría ser aquel niño violado, mi cuerpo profanado aquellos depravados eclesiásticos con corazones de plástico el sexo les han prohibido se han reprimido y se han convertido en pervertidos sus instituciones les han protegido en el olvido a los que no quiere ver los gobiernos les han prohibido que la violencia se han perdido hasta aquí un poco más a los que no quiere ver No, 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 no. No, no, no.